Que me quería yo resaltar en la vida de Esther, es decir, cuando hablamos allí se la jugó el todo por el todo, pero no fue un acto de presunción, es decir, Esther tenía dos posibilidades, o callaba y ocultaba su identidad y quizás pasaba inadvertida cuando toda su familia y su gente moría, o se la jugaba en virtud de hacer un bien nada más que para su gente y también que iba justamente a beneficiarse ella misma. Y a su vez un bien que ella entendía que era el plan de Dios. Era el justo, era lo justo, como cristiana, como hija de Dios. Y entonces ahí entendemos y clarificamos el por qué no presunción, ¿no? Y entonces ella se la juega en los brazos de Dios sabiendo que hay un pueblo que está orando, que ha hecho ayuno y que Dios tiene el poder para cambiar aún lo incambiable. No sabía cómo, pero Dios podía hacerlo y Dios le ayuda a trazar un plan. Así que qué lindo que podamos entonces confiar, ¿no? Y que Dios nos dé la iluminación en esos momentos precisos, orar, hacer ayuno y entonces seguir adelante. Y tenemos ahora el último, el último personaje, nada menos, nada menos que un hombre que si había una pared la chocaba y seguía avanzando, un hombre que en el Nuevo Testamento no hay quien igualó en cuanto a su trabajo, a su tesón, a su esfuerzo y enfrentó las todas. Y se jugó y de hecho le costó la vida. Y le costó la vida, pero las enfrentó todas y la verdad estamos hablando nada menos, creo que tendríamos que ponernos de pie, sacarnos el sombrero, nada menos que de Pablo. Un hombre que las tuvo todas de niño en el sentido de los beneficios, un hombre que nació, cierto, en cuna de oro, podríamos decir así, con una educación que supo aprovechar. Fue criado como príncipe. Fue criado como príncipe, un muchacho que se esforzó, que buscaba los mejores promedios, que tuvo los mejores profesores, el mejor maestro, que se verdaderamente allí no supo aprovechar las oportunidades que tenía en su mano, por eso él se destacó por encima de todos los demás. Y entonces aparece, cierto, su encuentro con Cristo y, cierto, su entrega completa a Cristo y aparecen las adversidades de ser cristiano. Azotes, calabozos, cárceles, penurias. Muchas veces pensamos y muchas veces tenemos la tendencia a decir, bueno, ahora que soy cristiano ya las cosas me van a ir bien. Sí, sí, sí. Y ahí, bueno, Pablo es ejemplo de que en esta tierra eso no es así, ¿no? Sí, y hasta yo diría, hasta al principio, cuando Pablo se hace cristiano, la desconfianza de aquellos judíos cristianos, de aquellos cristianos que lo habían visto del lado del ejército enemigo, ¿no? Persiguiéndolos. Y entonces aparece, cierto, la figura de alguien de un Bernabé que le da la mano, que lo apoya. Y un Pablo que dice ahí el versículo, y creo que quizás vos lo tenés ahí para leerlo, y poder entender por qué colocamos a Pablo en esto, ¿no? En este tema que es la residencia, ¿no? Dice allí en Filipenses 4.11, dice, viene hablando de cómo gozarse incluso en las situaciones difíciles, y dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Qué tremendo. Qué desafío para cada uno de nosotros, y lo pienso en lo personal para mí, ¿no? ¿Será que me contento cualquiera sea mi situación? Ajá. Hay dos cosas, ¿no? Hay dos cosas en el sentido de eso. Podríamos tocar y decir, bueno, contentarme sin ser flojo, como que no tener altos ideales, no tener proyecciones, no estás hablando de eso, Pablo. No estás hablando de eso. Porque él llegó a ser a lo máximo, ¿no? En cuanto a capacidad, no había tiempo, podía igualar la instrucción que él tuvo él, en nivel adquisitivo, en nivel económico en que estaba Pablo, pero entonces aparece allí desde el otro punto, porque algunas veces aparecen esos personajes que el techo se le está viniendo abajo de su casa y se corre, no lo arreglan, ¿no? No hay así que se aplaste, que lo aplaste el techo. Es decir, aquí está hablando, dice, aprendí a contentar. Incluso te digo... No a no tener este ideal, sino otra cosa. Incluso, muchas veces pensamos en que contentarnos es estar riendo, ¿no? Sí. O estar, digamos, contentos físicamente. Y te cuento que he visto muchas personas que han pasado por situaciones muy difíciles, incluso pasando por situaciones muy difíciles, en la cual, obviamente, su semblante manifiesta la situación que está pasando, no están felices, mejor dicho, no están contentas. Pueden estar tristes, pueden estar preocupadas, pero en el fondo se nota esa plenitud o esa felicidad que sólo Cristo puede dar y ese tesón que sólo Cristo puede dar, en el cual en estas personas se ve este aspecto de Pablo, que incluso, estando en las adversidades más grandes, él podía manifestar y transmitir confianza, fe y también felicidad. ¿Tenés el versículo 13 ahí para compartirlo? Así es. Aquí el autor presenta en el último párrafo de la edición, dice, el versículo 13 presenta la clave máxima de la residencia de Pablo. Y allí cuando Pablo, pasando incluso por aflicciones, él dice, y mencionando que se aprendió a contentar en cualquiera de las situaciones, dice, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Qué barba, ¿no? Qué barba. El hecho es, cómo es un proceso que necesitamos aprenderlo, ¿cierto? Y frente a estas situaciones que Pablo pasó, él aprendió, puede decir, he aprendido a contentarme, ¿no? Es decir, en ese transitar, él fue poniendo esas cosas como un obstáculo que le permitió, como un escalón que le permitió crecer. Eso, y esto mismo lo hablábamos en la vida de Ester, ¿no? Generalmente, el afrontar positivamente los problemas, el poder salir fortalecido de ellos, y el poder tener fe y confianza para afrontar situaciones nuevas, no es algo que lo hacemos de buenas a primeras, o que nos viene de primera vez, sino que justamente forma parte de un crecimiento en el cual vamos creciendo en fe, vamos creciendo en confianza, vamos creciendo en paciencia. Y, sin duda alguna, Ester, Pablo, han aprendido, digamos, esto a lo largo de toda su vida y sus experiencias lo fueron llevando a tener esta actitud incluso frente a cualquier situación, como lo menciona Pablo. Sí, aquí el autor presenta, en el anteúltimo párrafo, y Aníbal presenta esto, y si ustedes me acompañan, queridos hermanos y oyentes y televidentes, desde el sentido de, dice allí, que una de las definiciones actuales de inteligencia, agrega, dice, es la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas. Pero yo lo que voy es, aquí va más allá de la adaptación, porque yo puedo adaptarme, ¿no? Pero mis sentimientos y mis pensamientos siguen hablando o pensando de injusticia, de frustración. Una cosa es adaptarme y otra cosa es contentarme. Hay una diferencia tremenda, porque yo digo, puedo adaptarme exteriormente, pero interiormente yo tengo un volcán, ¿no? Que en cualquier momento entra en erupción. De hecho es adaptarme de una manera de que produzca contentamiento. Y yo digo, no es tampoco ese hecho de consolarnos, de sernos víctimas, ¿no? Lo que pasa, porque muchas veces, no, lo que pasa es que Dios me está probando. No, no, no va en esa la respuesta de un cristiano. Es decir, yo creo que aquí va el tema, es decir, buscar en la esperanza de Dios, buscar allí, ¿cierto?, en lo que Dios puede hacer, buscar en el final dichoso que tiene Dios para nosotros, la respuesta para salir adelante, ¿no? Como vos decías, Roberto, no es conformarnos, sino es recrearnos en una nueva circunstancia, ¿no? Y que, por supuesto, es un don que solo lo permite Dios a través de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Exacto. Qué importante, qué importante, Aníbal, que podamos aprender esto, ¿no? Es decir, no estamos exentos del sufrimiento, ¿no? Así es, no estamos exentos, pero Dios en su palabra nos deja un mensaje de esperanza, un mensaje en el cual nos promete recrearnos en esta vida, pero también nos promete una restauración, ¿no? al final de esta vida en un mundo mejor. Qué bueno, entonces, que podamos, queridos hermanos, queridos oyentes, queridos amigos, que podamos encontrar allí, ¿cierto?, como Pablo, este espíritu de contentamiento, no importa la situación que estemos, ¿qué quiere decir que podamos sobreponernos? Direccionar de tal forma, ¿cierto?, nuestros pensamientos, direccionar de tal forma nuestra vida allí acompañada por el poder de Dios, de que no exista, aunque la injusticia esté alrededor de nuestro, aunque la frustración y aunque todo el sufrimiento agrega algo, ¿sí? Sí, allí es importante también cuando Pablo describe la característica de los personajes que están en la Galería de la Fé, en Hebreos 11, él dice, porque ellos tenían esta actitud porque sabían que no eran de acá, que eran solo pasajeros en este mundo. Y les esperan el torneo. Y tenían una esperanza en un mundo mejor. Qué lindo, gracias Aníbal, gracias al equipo técnico. Dios los bendiga, hay que saber que hay un trofeo, hay una victoria, que Dios nos tiene preparado para cada uno de nosotros.